¿Sabes qué decir para convencerme? Sé que me buscas solo para entretenerte Hago que me creo tus mentiras Y me quedo pa' cumplir tus fantasías Sé que no te tragas de este cuento Y no resistes el veneno de mis besos Pongamos a ver las caras a este juego Y así nadie pierde su tiempo Queda prohibido llamarnos después de unos traidos Queda prohibido buscarnos y nos extrañamos Queda prohibido decir lo que tú sientes por mí Que lo sepa Dios es suficiente Queda prohibido quedarnos hasta que amanezca Que entre tu boca y la mía existan promesas Esto que hay entre los dos es todo menos amor Está prohibido que lo sepa la gente Con mucho cariño ¡Azul, azul! ¿Sabes qué decir para convencerme? Sé que me buscas solo para entretenerte Hago que me creo tus mentiras Y me quedo pa' cumplir tus fantasías Sé que no te tragas de este cuento Y no resistes el veneno de mis besos Pongamos las reglas claras a este juego Y así nadie pierde su tiempo Queda prohibido llamarnos después de unos traidos Queda prohibido buscarnos y nos extrañamos Queda prohibido decir lo que tú sientes por mí Aunque lo sepa Dios es suficiente Queda prohibido quedarnos hasta que amanezca Que entre tu boca y la mía no existan promesas Esto que hay entre los dos es todo menos amor Está prohibido que lo sepa la gente F точки de la santidad Y simplemente es lo importante Tengo una triste hurtingencia YPEEA Tengo un compra점 Tengo una triste